Señoras y señores, así de esta manera queda inaugurada hasta 2.760 metros de ciclovías. Con una extensión inicial de 2.760 metros, desde la estación ferroviaria de Avenida Len y Alsina, hasta la Ostería Municipal en calle Paisandú al final, hoy quedó inaugurado en la ciudad de Tafiviejo el sistema de ciclovías. Lo que hace es proteger definitivamente de los embates del automovilista al ciclista. La promoción de vías alternativas de movilidad dentro de la ciudad y más este tipo de actividades tienen en vista no solamente mejorar la calidad de vida de los vecinos desde el punto de vista de la salud pública, es decir, vencer el sedentarismo, sino también apunta a cuidar el medio ambiente. ¿Cómo puede hacer el vecino para poder llegar a la bicicleta, digamos? La bicicleta se alquila en dos puntos fijos, uno es en este momento el centro de monitoreo de calle San Martín y Utinger y el otro es en la Ostería Atahualpa Yupanqui. Se firma un contrato de adhesión al municipio, se da una tarjeta o un llavero electrónico que permite hacer uso de la bicicleta en cualquiera de las tres estaciones inteligentes que están desplazadas a lo largo de la ciclovía por el plazo de cuatro horas. Con la creación de esta ciclovía se ha perdido espacio para los vehículos que habitualmente estacionaban. Para ello se han creado dársenas. Se han creado dársenas para favorecer a los comercios y no verlos afectados, digamos, con la circulación comercial, pero se ha dispuesto en las calles aledañas y perpendiculares a Avenida Alem el estacionamiento 45 grados.